Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PKM, en esta ocasión estoy aquí en otro lugar porque me van a llegar varios paquetes y pues estoy esperando a que llegue DHL, por ahí siempre llega y pues bueno, aquí estoy esperándolos para que me den los paquetes pero el día de hoy pues les voy a enseñar un nuevo juego con cartas, es muy sencillo, es muy fácil de aprender estoy seguro que en este video se van a quedar sin duda sobre este juego, así que espero que les guste y vamos a verlo bueno amigos ya estamos por acá, voy a ocupar la baraja del César Spalas esta si pueden ver va a estar tantito cortada de las esquinas, pero es porque es una baraja que se ocupó en el casino de Las Vegas el juego es muy muy fácil, muy sencillo, ya lo van a ir viendo en las reglas el objetivo del juego pues es quedarse sin vidas, cada jugador va a tener 3 vidas y ahorita para fines prácticos pues vamos a hacer 3 jugadores, vale lo que sigue es que cada jugador va a tener 3 cartas, vale ahorita solo vamos a hacer 3 jugadores y estas cartas van en medio, vale, sus cartas van a estar descubiertas las de este jugador también para que así se pueda entender el juego y las mías van a estar en secreto, vale, recuerden que las cartas las volteo por fines prácticos cuando jueguen ustedes pues sus cartas deben de estar siempre ocultas y solo ustedes las pueden ver bueno amigos, van a ver que el juego es muy fácil ¿en qué consiste? vamos a hacer de cuenta que ustedes son los primeros lo que ustedes tienen que hacer es juntar 3 cartas de la misma pinta cuando junten 3 cartas de la misma pinta ustedes tienen que decir Hi-Hat, Hi-Hat, vale cuando digan eso es la última ronda de descartes y a partir de ahí se cuentan los puntos, es muy muy sencillo ustedes tienen que decidir si agarran una de aquí o una de acá en este caso como aún no hay aquí pues agarran una de acá entonces ustedes agarran esta carta y solo ustedes la pueden ver, vale es un trébol, no le sirve, entonces la bajan va este jugador, este jugador puede agarrar esta o una de aquí entonces este jugador pues agarra una la ve el en secreto, ve que es un trébol, no le sirve y la baja voy yo, yo agarro, veo la carta, no me sirve y la bajo boca arriba, vale ustedes, ustedes en este instante esta les sirve entonces agarran, suben esta y bajan esta carta, vale en este momento ustedes ya tienen 3 cartas de la misma pinta lo que tienen que hacer ahora es que cuando sea su siguiente turno ustedes van a decir Hi Hat y cuando digan eso va a ser la última ronda pues de descarte para nosotros entonces va este jugador, este jugador voltea una carta, es un trébol, no le sirve voy yo, veo mis cartas, pones una pica y no me sirve en ese instante es su turno, ustedes dicen Hi Hat cuando digan eso, ustedes ya no van a tomar ninguna carta de aquí pero ese grito que ustedes dieron es una como instrucción o un aviso de que este es el último turno, vale va este jugador, este jugador agarra una carta, es 8 de picas y dice va esta me sirve y se deshace de esta carta voy yo yo veo las cartas y digo va esta me sirve y me deshago de esta carta, vale es su turno, como ustedes cantaron, en ese ratito ustedes gritaron Hi Hat bajan sus cartas y en ese momento todos bajamos nuestras cartas ahora simplemente hay que hacer una suma de puntos todas las cartas de la misma pinta se van a sumar, vale en este caso el As vale 11 el 10 vale 10 y el 9 vale 9 las cartas del 2 al 9 valen su valor el As vale 11 y las figuras valen 10, vale entonces si sumamos ustedes tienen 10 más 11, 21 más 9, 30 ustedes tienen 30 puntitos este jugador, que pasa aquí aquí lo que pasa es que bueno, no se pueden sumar todas ¿por qué? porque solo se van a sumar las cartas de la misma pinta en este caso tiene dos cartas de la misma pinta sería 8 más 5 sumaría 13, vale 13 puntos si aquí este jugador tuviera esto todas las cartas son de diferente pinta se toma en cuenta el valor de la carta más alta que en este caso sería el 9, vale son reglas muy muy sencillas después es mi turno yo tengo esto dama 4 y 5 por supuesto las que se van a sumar son las de la misma pinta 10 más 4, 14 entonces la cuenta quedó que ustedes tienen 30 13 y 14 de modo que ustedes ganan yo quedo en segundo y este jugador perdió porque este tuvo menos puntos este jugador pierde una vida, vale ya al inicio les dije que cada jugador cuenta con solo 3 vidas de modo que al final el jugador que quede con vidas pues es el ganador y bueno amigos como ustedes han visto ha sido muy muy sencillo ahorita pues el juego terminó muy rápido pero ya cuando lo jueguen en casa pues va a ser un poquito más entretenido, vale espero que le den like para que suba más videos de cartas y que compartan el video con sus amigos, vale esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!